Suave como butter, como un criminal en la noche Sin que lo notes a tu corazón voy a entrar Soy cool, lo sé, se lo debo todo a my mother No te emociones, yo sé que te hago sudar Cuando al espejo me miro, sé lo que pensarás tú Que tengo un brillo asombroso Ven y baila junto a mí Roquemos hasta el fin, baby Sabes que estaré aquí, ya no hay nada más que decir Ven y baila junto a mí Solo vámonos